Con número reglamentario, declaro abierta la sesión. En consideración corresponde votar el ingreso de asuntos centrados, concejal Sirardi. Sí, señora Presidenta, propongo que se den por leídos. Bien, con la propuesta del concejal Sirardi, votamos entonces el listado de asuntos centrados, se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. Ponemos en consideración el plan elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria. Concejal Monteverde, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Era para solicitar una pequeña modificación del plan de labor parlamentaria. Sé que nosotros, junto con algunos concejales, habíamos traído un proyecto que no reunió los votos para el tratamiento, pero me parecía importante por lo menos dar los argumentos para ver si en el pleno convenzo, ya que el pleno es el lugar donde debatimos, poder convencer a los colegas de la importancia del tratamiento. ¿De qué expediente está hablando, concejal? Ya averiguo el número, pero es sobre un decreto y una declaración por el decreto 2676 del 358 del Gobierno Nacional. Usted está solicitando que se incorpore el despediente 236.551 en el listado de labor parlamentaria. Es un expediente que se trató en la Comisión de Labor Parlamentaria y que no reunió los votos, concejal. Lo sé, pero como la semana pasada también se planteó una situación similar, quería por lo menos dar los argumentos de por qué creo que es importante que en el día de la fecha el Consejo se pueda expedir sobre este tema, por la importancia que implica para toda la ciudad. A ver, concejales, me están pidiendo, el concejal Monteverde está pidiendo la modificación del plan de labor parlamentaria, está queriendo incorporar un expediente que ya se trató en la Comisión de Labor Parlamentaria y que no reunió los votos. Digo, si no, a ver, si no hago una manifestación al final, pero me parece que la verdad que estamos bastante cansados de que sea por el tema que sea, desde el paroxismo de la semana pasada de un homenaje a un entrenador de fútbol hasta un proyecto que pretende que el Consejo adhiera a una política del gobierno nacional, digo, esos dos extremos en ningún caso se habilita el tratamiento y este proyecto no era solo de Ciudad Futura, estaba acompañado por firmas de diferentes bloques, entonces, digo, la verdad que me preocupa los términos en los que se da el debate, digo, sobre todo porque parece que no se dan algunos debates con la seriedad suficiente de lo que esto amerita. Digo, acá estamos hablando sobre la posibilidad de convertir a la ciudad de Rosario en la primera ciudad del país en adherir de forma decisiva y decidida a un proyecto que puede cambiarle la vida a miles de rosarinos. Entonces, simplemente quiero que se debata con la seriedad correspondiente del caso. En todo caso, si los concejales no lo quieren discutir, que digan por lo menos los argumentos y que no solamente digan no, porque si no parece que cuando es Ciudad Futura se dice no y eso es suficiente. Entonces, si no hago una manifestación al final, me despacharé con lo que tenga que decir, pero me parece que es un tema importante que merece ser debatido y tratado con seriedad. Simplemente eso. Les recuerdo que no está en debate el tema. Les recuerdo a la concejala Jiménez y López que están pidiendo la palabra. Concejala Jiménez. Sí, gracias, señora Presidenta. Simplemente para comentarle al concejal en el Monte Verde que se acordó un parlamentario a que vuelva a comisión porque muchos concejales, para poder dar el tema con la seriedad que él está planteando, pedimos interiorizarnos un poco más porque este decreto es muy reciente. Entonces, le pedimos nuevamente la cortesía parlamentaria de permitirnos interiorizarnos en el tema para que sí se pueda dar un debate como corresponde y como lo está pidiendo el concejal y a la altura de lo que el tema merita. Nada más, gracias. Concejala López. Sí, gracias, señora Presidenta. Bueno, la labor parlamentaria, yo dije que si se trataba hoy, lo iba a votar en forma negativa porque en realidad está publicado hace muy pocas horas en el boletín oficial, pedimos más tiempo para análisis y hay algunos articulados que yo creo que no son beneficiosos para la ciudad de Rosario porque implica en renunciar a algunas políticas que se sostenían desde hace muchos años, desde la década del 90 hasta el momento y que tienen que ver con la autonomía y la decisión de que tienen los estados municipales sobre las tierras nacionales ya transferidas. Por eso es que pedíamos el tratamiento en la comisión porque es el momento en que podemos dar otro tipo de debate. Gracias, señora Presidenta. Bien, bueno. A ver, hay un pedido del concejal Monteverde para que se incorpore en el plan de labor parlamentaria el expediente 236.551. Vamos a ponerlo a votación, tenemos que votar, si obtiene los votos se incorpora y se modifica el plan de labor parlamentaria y de lo contrario sometemos a votación el plan de labor parlamentaria que acordamos en la reunión de labor parlamentaria. Concejal Rosselló. Gracias, Presidenta. En el mismo sentido también nosotros queremos incorporar, ya que se va a tratar este tema a un proyecto de nuestra autoría que es el 236.549.p. del 2017 ya que va a ser sobre el mismo punto que estamos discutiendo. Sí, sí. Expediente que también fue rechazado en la comisión de labor parlamentaria. ¿Estamos hablando del mismo tema? No. Bien, sometemos a votación los dos expedientes, el 236.551 y el 236.549. Quienes estén de acuerdo levanten la mano. 10 votos. Necesita 19 votos la declaración y 21 votos el decreto. No cuenta con los votos. Sí, concejal. La habilitación son expedientes que se tratan sobre tablas. No cuenta con los votos. Concejal Monteverde. No, simplemente solicitarle formalmente después hacer la declaración cuando sea correspondiente y como gentileza parlamentaria me gustaría pedirle, no a la concejala Lorena Jiménez que usó esa palabra, sino en general y a algunos personajes con los que siempre debatimos, que intenten ponerle un poco de seriedad a la comisión de labor parlamentaria. La comisión de labor parlamentaria es un lugar donde están todos los presidentes de bloque para definir qué cosas son importantes y urgentes para ser tratadas. Y la verdad que por mi experiencia cuando estuve en esa comisión y por lo que me transmite mi compañera, la verdad que hay muchos concejales que no debaten los temas con seriedad y es realmente lamentable que temas trascendentes para el país, trascendentes para la ciudad, estamos hablando de un millón y medio de personas, y que haya concejales que lo único que se dediquen a ser en parlamentaria, sea comer sándwiches, hacer chistes y tratar mal a las mujeres, me parece lamentable. Entonces como gentileza parlamentaria le digo, pónganse a la altura del lugar donde están, del sueldo que cobran y den los debates seriamente, si no los vamos a traer sistemáticamente al recinto, para que lo digan adelante de toda la ciudad y no escondido atrás de una docena de sándwiches. Gracias, Presidenta. Concejal Anín. Presidenta, me siento aludida porque nos tratan de poco serio. Yo le pido al concejal Morte Verde que si está preocupado por la seriedad de quienes trabajamos, o no dice sobre todo o diga a qué persona se refiere, porque entonces parece que acá somos todos poco serios, que acá somos improvisados. Si el concejal Morte Verde está nervioso por otro tema, que lo aclare. Y si nos está diciendo a todos que somos poco serios, que también lo aclare y si no, que dé nombre y apellido. Gracias, Presidenta. Concejal Morte Verde. Si la concejal Anín se sintió aludida, le pido disculpas. Simplemente me refiero a un planteo que hice de forma sistemática en la Comisión de Labor Parlamentaria cuando estuve, de forma formal, pero también hablando entre cada uno de mis colegas, que no le voy a pedir que acá digan que compartimos el diagnóstico sobre cómo se discuten muchas veces las cosas en el Consejo. Simplemente eso. Me parece que hay temas que ameritan ser tratados con otro nivel de seriedad. Pido disculpas. Ahora, si quieren dar nombre, el concejal Comi ya sabemos, hace planteo poco serio en el recinto. O sea, que imaginémonos a puerta cerrada en parlamentaria, si quiere un nombre. Digo, cada uno de los concejales sabe a los concejales que los respetamos, que podemos pensar diferente, como el concejal Julián, el concejal Miatello, que podemos pensar distinto, pero siempre nos respetamos, siempre discutimos. Bueno, el concejal Cosi, te voy a contar todo, pero digo, como ejemplo, de personas con las que pensamos distinto, pero jamás nos faltamos el respeto, discutimos los temas con seriedad en las comisiones, en labor parlamentaria, y todos sabemos que así, no quiero hacer una compulsa para que todos opinemos, pero sabemos que hay temas que se prestan para la joda, bueno, hay temas que no se prestan para la joda. Entonces, simplemente, como creemos que es muy difícil a veces debatir con seriedad los temas, los traemos acá como gentileza parlamentaria. Yo entiendo si la concejala se sintió ofendida, retiro lo dicho, pero creo que los que me conocen saben a quién respeto y a quién me refiero. Un nombre particular, el concejal Comi. Bueno, a ver, ha sido aludido el concejal Comi, así que, concejala López, le voy a dar la palabra al concejal Comi. No, muy breve, porque no, evidentemente, comparto con la concejala Anín. El concejal preopinante está absolutamente alterado, no es la primera vez que lo hace y estoy harto de las agresiones. Le pido, por favor, que a través de la Secretaría Parlamentaria, no sé, en esta sesión o en la próxima de la Comisión de Gobierno, voy a solicitar una cuestión de privilegio justamente por la agresión sistemática, asumo los insultos de la sesión pasada, más esta consideración totalmente traída de los pelos, estoy harto de las agresiones del concejal Monteverde, que evidentemente su intolerancia absoluta le impide escuchar que alguien tenga otra opinión, digamos, nada más. O sea, le pido, por favor, que a partir del reglamento se estudie o solicito que se analice una cuestión de privilegio, porque estoy harto de la falta de respeto del concejal preopinante, harto, lo que podemos es pensar distinto, estamos sentados acá, acá o en la labor parlamentaria o en las comisiones para expresar lo que pensamos, ni más ni menos que eso, para eso somos concejales. Entonces, una cosa es la paciencia, otra cosa es entender la juventud, otra cosa es entender que por ahí hay procesos que irán madurando, pero otra cosa es la falta de respeto sistemática. Entonces, la verdad, le pido, por favor, que incoen los mecanismos previstos en el reglamento para someter esto a una cuestión de privilegio. Gracias, Presidenta. Gracias, Concejal. Concejal Latep. Sí, señora Presidenta, intervengo porque soy parte de la Comisión de Labor Parlamentaria representando a mi bloque, y sinceramente lo que expresó el Presidente de mi bloque creo que es lo que en distintas ocasiones, ya lo hemos conversado de diferentes maneras en este recinto, de manera informal y en las comisiones también, digamos, no sé de qué se sorprende el concejal Comi, hemos discutido y en la Comisión de Labor Parlamentaria, antes de empezar a poder discutir y a dar los argumentos de un tema, se empieza a gritar y a decir cualquier tipo de cuestión que no está sobre el tema. Entonces, lo que estamos planteando es una cuestión que tiene que ver con el funcionamiento de las comisiones, particularmente con la Comisión de Labor Parlamentaria, porque corresponde también dar el debate público de estos temas y es en el pleno del recinto donde están, no solamente los Presidentes de bloque, sino todos los concejales del cuerpo. Entonces, lo que estamos diciendo es, se quiere tratar un tema en la Comisión de Labor Parlamentaria, no se tienen los argumentos suficientes para dar y lo primero que empieza son gritos y discusiones que nada tienen que ver o apreciaciones que nada tienen que ver, a veces hacia las personas, a veces hacia las ideas, otras veces chicana, entonces, vienen cualquier tipo de acusaciones gratuitas que no corresponden, señora Presidenta. Entonces, lo que estamos planteando es simplemente esto, un caso que se manifiesta en reiteradas ocasiones y que no tenemos ningún problema de discutir los argumentos en cada uno de los temas, pero lo que no vamos a tolerar es que vengan las chicanas o las salidas con cuestiones personales o que nada tienen que ver con el tema para inhibir los debates. Es solamente esa apreciación y haremos al final de la sesión, si nos dan la oportunidad, la manifestación respecto a los expedientes que estamos tratando. No necesito, y el concejal Comi sabe muy bien que sé defenderme y que en la Comisión de Labor Parlamentaria le he retrucado los mismos términos en que él me lo da manifestado, pero me parece que no son las formas y que necesitamos dar la discusión sobre los temas, sobre lo que se está planteando, porque si no, si se acompaña un expediente que impulsa determinado sector político, nosotros somos de ese sector político. Si acompañamos o adherimos a un proyecto que inicia en otro nivel ejecutivo otro sector político, estamos con ese sector político. Entonces es demasiado chato el debate, señora Presidenta, si nos vamos acusando de que estamos de un lado o del otro. Nosotros lo que estamos planteando, y no tenemos ninguna duda, es que sobre la concepción y el modelo de ciudad que tenemos, con algunos sectores vamos a coincidir en determinados momentos y en otros no, y eso no nos hace de que estemos negociando otro tipo de cuestiones o chicanas baratas de politiquería de un lado o del otro. Eso es lo que estamos manifestando y lo que pedimos es que se puedan dar los debates correspondientes en la Comisión de Labor Parlamentaria y en este recinto que fue lo que se acordó porque no anulamos el debate sobre este tema también en la Comisión de Labor Parlamentaria. La verdad, concejal, es que todavía no empezamos a funcionar, ni siquiera hemos puesto en tratamiento el orden del día y ya han incorporado dos temas al debate que no están en el listado. Entonces, si vamos a hablar del funcionamiento de la Comisión de Labor Parlamentaria, pues los invito a que lo hagamos en la próxima reunión de labor parlamentaria. Hay un pedido del concejal Comi, les reitero, el reglamento es muy claro, solo habla de cuando se falta el orden, hay un artículo que es del 143 que habla de cuando un concejal incurre en personalismos. Llamo al orden a los concejales que han incurrido en personalismos y seguimos con la sesión, por favor. Luego, concejal Comi, lo invito a la presidencia y le explico cómo es el mecanismo de la cuestión de privilegio que está previsto en el reglamento. Ponemos entonces a votación el plan elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria para la sesión del día de la fecha. Se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Vamos a dar lectura a las resoluciones. De presidencia vamos a ponerlas a votación. Expediente 236481, Brunetti Soledad, licencia 5C de sueldo 236578, Consejo Municipal, dispone Agasajo, día del periodista y locutor 236579R del 2017, autoriza a suscribir convenio con la Facultad de Arquitectura 236580, comunica baja y alta de personal, concejal Boazzo, 236582, Consejo Municipal, autoriza entrega de subsidios para transporte escolar. 236583, Consejal Giuliano, comunica baja y alta de personal, 236584R del 2017, Consejo Municipal, autoriza entrega de subsidios y 236585R del 2017, Consejo Municipal, autoriza colaboración institucional. Ponemos a consideración entonces, a votación, perdón, las resoluciones administrativas de presidencia se votan por la afirmativa aprobada por unanimidad. Continuamos, 236552, Consejal Poi comunica su ausencia a la sesión. Consejal Toñoli, 236554, comunica su ausencia al día de la sesión de hoy. Y el Consejal Martín Rosúa comunica su ausencia a la sesión de la fecha. El EMPA 1279 solicita donación de bandera argentina, la Consejala Nin autoriza uso del recinto, la Consejala Jiménez Belegni solicita uso del recinto, los Consejales Chale y Esmuc disponen iluminar de celeste el Palacio Basalo en homenaje a los 60 años del Monumento a la Bandera, y 236553, P del 2017, Chale y Esmuc disponen que se ilumine de color verde el Palacio Basalo el 30 de mayo por el día de la donación de órganos. Ponemos a votación entonces, las resoluciones de presidencia se votan por la afirmativa aprobada por unanimidad. Ponemos a consideración la versión taquigráfica correspondiente a la sesión del 11 de mayo del 2017, se vota la versión taquigráfica por la afirmativa aprobada por unanimidad. Corresponde tratar el orden del día número 1, por secretaría se va a leer el punto número 1. 1. Expediente 234.214, Magnani, decreto encomienda al D, cumplimiento ordenanza 8893 barra 12. En consideración el decreto se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. 2. Expediente 235.423, Juliano, decreto encomienda al D, inspección local, cito en la Ría y Eva Perón. En consideración el decreto se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. 3. Expediente 235.682, Gigliani, decreto encomienda al D, cumplimiento decreto 46.765. Concejal Comi. De forma, teniendo los listados en nuestras bancas, le pido que vayamos por número. Bien, hay un pedido del consejo, vamos a votar primero el punto número 2, que ya lo habíamos sometido a votación. Se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. Hay un pedido del concejal Comi para que vayamos por número de orden. Si están de acuerdo los concejales. Bien, continuamos entonces por número de orden. Comisión de Gobierno, número 3, decreto se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. 4. Son dos decretos. De la Asociación Argentina Adventista del Séptimo Día. Se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. 5. Decreto se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. 6. Decreto se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. 7. Decreto se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. 8. Decreto se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. 9. Decreto se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. 10, es un mensaje de la Intendencia, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 11, es una minuta, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 12, es un decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 13, son dos decretos, se votan Dos decretos, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 14, decretos, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 15, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 16, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad Diecisiete, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad Son dos expedientes, el dieciocho, uno del concejal Esteves y otro del concejal Comis Se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad Diecinueve, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad Veinte, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 21, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 22, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 23, se vota, es un decreto, por la afirmativa, aprobado por unanimidad 24, es un decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 25, decreto se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 26, decreto se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 27, decreto se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 28, decreto se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 29, es un decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 30, es una ordenanza, crea Parque Héroes de Malvinas Se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 31, se vota, es un decreto por la afirmativa, aprobado por unanimidad 32, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 33, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 34, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 35, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 36, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 37, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 38, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 39, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 40, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 41, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 42, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad. 43, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 44, decreto, se vota por la afirmativa, aprobado por unanimidad 45 es una ordenanza, ponemos en consideración la ordenanza es un mensaje, se vota mano alzada porque es una ordenanza, por favor 233832 es el último punto, proyecto que modifica ordenanza 9258, régimen de padrinazgo de espacios verdes es una ordenanza, le pido que votemos a mano alzada por la afirmativa, aprobado por unanimidad bien, hemos culminado con el orden del día vamos a continuar entonces con los expedientes sobre tablas no hay número, si el concejal los concejales pueden volver al recinto, por favor bien, vamos entonces con la propuesta de seguimos con la modalidad del concejal comi vamos por número de orden vamos por el punto número 1 ponemos en consideración, se vota por la afirmativa aprobado por unanimidad punto número 2 ponemos en consideración perdón, concejala TEP muchas gracias señora presidenta muy breve, quería hacer mención a este proyecto de declaración que cuenta con la firma de distintas concejalas de nuestra ciudad la declaración busca acompañar y de alguna manera expresar el beneplácito por parte de nuestro consejo a la decisión del consejo directivo de la facultad de ciencias médicas de nuestra ciudad que ha aprobado un proyecto para incorporar a la carrera de medicina la materia electiva, el aborto como problema de salud la verdad que es una iniciativa que fue presentada por distintas profesionales de nuestra ciudad que vienen trabajando muy seriamente el tema y que el año pasado también en una jornada que fue histórica en la facultad de ciencias médicas de nuestra ciudad se realizaron unas jornadas de debate que creo yo fundamental para poder dejar de que estos temas sean temas de tabú o que solamente estén atravesados por cuestiones que tienen que ver quizás más por las creencias que como verdaderamente hoy lo constituye como un problema de salud creo que la verdad es una alegría que nuestra ciudad sea pionera en este tema y que la casa de estudios de nuestra ciudad como es la facultad de ciencias médicas haya tomado y se haya hecho cargo de tomar esta decisión que es empezar a debatir y a darle la opción a los estudiantes que de manera optativa puedan empezar a cursar esta materia una materia que busca poder brindarle herramientas teóricas y prácticas a quienes salen después como profesionales de la salud y muchas veces quienes a través de la salud pública se encuentran con muchísimos casos que están amparados en nuestra legislación a nivel nacional, a nivel provincial y también con la adhesión que este consejo ha hecho en reiteradas ocasiones que tienen que ver con la interrupción legal del embarazo en determinadas situaciones que la legislación prevé. La verdad que es una materia que estaba pendiente, que era una deuda que se tenía en nuestra ciudad y que creo que siguen teniendo el resto de las carreras médicas que es la posibilidad de incorporar y adaptar en la cuestión curricular la legislación que hoy rige en nuestro país y sobre todo no dejar solos a los profesionales que luego están ante las situaciones concretas, la ley les exige también a ellos intervenir y muchas veces no tienen el acompañamiento necesario y sabemos que son temas por demás de álgidos en nuestra sociedad y que traen diferentes debates. Agradecer el acompañamiento y que hoy este proyecto pueda salir por unanimidad de este recinto porque la verdad que cuando el decano y el consejo directivo de la facultad de medicina tomó esta decisión, tuvo que hacer frente a una cantidad innumerables de mensajes, de acusaciones, de operaciones también mediáticas muchas veces que de alguna manera y no sin intención iban tergiversando el objetivo de esta decisión y de la creación de esta materia. Así que nos pareció interesante que así como las concejalas de esta casa han llevado adelante ordenanzas que buscan también adherir a nivel municipal a la legislación nacional y provincial vigente, que nosotros podamos en este caso no dejar solo a la facultad de medicina, poder acompañarla y darle respaldo institucional no solamente político como lo hemos hecho desde cada uno de los bloques, sino un respaldo institucional porque creemos que es un gran paso porque lo fundamental para empezar a resolver cada una de estas discusiones y cuestiones que aún tiene sin resolver nuestra sociedad es empezar a debatirlo y a resolverlo por los canales institucionales. Así que apoyar y agradecer a la facultad de medicina que haya tenido la valentía de poner este tema en el centro y de que hoy la ciudad de Rosario sea pionera en esta materia. Muchísimas gracias. Concejala López, luego el concejal Cosia. Gracias, señora Presidenta. Bueno, para adherir en los términos que recién planteaba la concejala Karen Tep, el año pasado fuimos convocadas muchas y muchos de nosotros en una actividad organizada por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, donde fue un debate histórico porque por primera vez se puso en el tapete desde lo científico, desde la producción de conocimiento científico y desde la producción de conocimiento como acceso a los derechos, lo que significa la interrupción legal del aborto en base a los mecanismos establecidos por el Código Penal en el artículo 86 y por todo lo que significa el debate de este tema de la interrupción legal del aborto desde la perspectiva de la salud, que es cuáles son los alcances, cuál es el debate necesario, dejar la hipocresía en el medio de que esto no se constituya como un negocio privado desde la ciencia médica, desde los profesionales, sino que tenga un abordaje justamente desde la visión integral de salud como se ha hecho con los distintos protocolos, el protocolo de interrupción legal de embarazos que se aplica a nivel nacional y que está consagrado por el Ministerio de Salud de la Nación, que se ha sostenido en el gobierno de Mauricio Macri y que hoy por hoy que la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario haya puesto en debate este tema, también da una claridad en el avance de donde tiene que procurar el debate de toda la sociedad. Por eso es que bregamos por espacios de mucha más discusión y de producción de saber para garantizar el acceso real de los derechos de las mujeres en nuestro país. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejala López. Concejal Cosia. Gracias, señora Presidenta. Es para adelantar mi atención en este tema. Personalmente traté de informarme lo máximo que pude, lo escuché atentamente en una comunicación con un canal de Buenos Aires al señor decano. Se preocupó más en explicar la autonomía universitaria, la cual manifiesto, digamos, mi alegría de que tengamos una independencia en las universidades, pero no pude entender o por lo menos no pude captar cuál iba a ser, digamos, la cátedra específicamente cuando ya dentro de la medicina existe en ginecología una especialidad donde perfectamente se capacita para estos temas. Entonces, ante el desconocimiento en profundidad, prefiero abstenerme. Muy bien, concejal, concejala Esmuc. Gracias, Presidenta. No pensaba hablar porque quienes antes me antecedieron en el uso de la palabra, mis colegas concejalas adherían a cada una de sus palabras, pero la intervención del concejal Cocia me obliga por lo menos a plantear algunos de los temas que se debatieron en esa jornada. Claro que el aborto es un problema de salud. Miles y miles de mujeres mueren en nuestro país, en nuestra ciudad y en el mundo debido a la falta de protocolo muchas veces vinculado a la interrupción legal del embarazo, miles y miles de mujeres todos los días en el mundo tienen problemas vinculados a la falta de conocimiento, a la falta de información. Muchos objetores de conciencia no conocen siquiera la legislación vigente en la Argentina respecto a las modificaciones en el Código Penal, lo cual implica la responsabilidad de una facultad de ciencias médicas, de la universidad pública, de plantearle a los futuros médicos que hay cuestiones sobre las que no se puede ser objeto de conciencia y si así aún lo mantienen, por lo menos a ver cuáles son los protocolos a los cuales tienen que acudir para que no corra peligro la vida de esa mujer. Esta y tantas otras cosas que yo le invitaría al concejal Cocia y a todos a que lean el programa que ha sido construido de una manera muy seria en donde se ha invitado a todas, diría, las expresiones políticas y sociales que permanentemente debatimos acerca de estos problemas, no fue una jornada de mujeres feministas, fue una jornada con mucha responsabilidad convocada por el decano de la Facultad de Medicina en donde se convocó a todas las miradas y en función de los especialistas, de muchas mujeres políticas que también participamos de ese debate, se pusieron sobre la mesa los temas que debían abordarse en una cátedra. Usted sabe, Presidenta, que la Facultad de Medicina, así como la Universidad Nacional de Rosario, claro que tienen autonomía universitaria y claro que podrían incorporar a su plan de estudios a través de una discusión interna sin convocar a ningún actor social ni político lo que el Consejo Directivo definiera y el Consejo Superior aprobara. Sin embargo, se tomaron la molestia de poner este tema en debate, de convocar a los actores políticos y sociales de la ciudad a que plantearan cuáles eran sus opiniones respecto de la problemática y estuvimos un año debatiendo en distintas jornadas sobre la problemática. Con lo cual, respeto la posición del concejal Cocia, pero yo no le voy a dar la abstención. Concejala Magnani. Sí, en el mismo sentido de lo que expresaba María Eugenia, es claro que la idea de la cátedra es avanzar en consideraciones que el aspecto puramente biológico del estudio de la tocoginecología con algunos aspectos éticos que tienen que ver solo en cuestión, a la cuestión estrictamente biológica, era necesario que se trascienda en este tema en particular porque ocurría que objetores de conciencia, siendo médicos en nosocomios públicos, en la salud pública, no podían interpretar cuáles eran los alcances legales de su rol como profesional al frente de la atención en un servicio público y cuáles eran los límites de la objeción de conciencia. Esto es un problema que muchos profesionales manifestaban, tanto objetores de conciencia como médicos que realizaban la interrupción legal del embarazo. Era una necesidad poder plantear en términos claros cuáles son los alcances y la responsabilidad. Un objeto de conciencia no puede ser un obstaculizador en el acceso a un derecho que está establecido por ley. Entonces, ese médico tiene, debe tener el compromiso de correrse de la práctica médica, manifestar que no va a realizarla, pero habilitar a la persona a tener conocimiento de que puede acceder a otro profesional. Esto muchas veces no ocurre y era una preocupación, sobre todo en la Secretaría de Salud y en todos los dispositivos municipales, siempre fue un tema que preocupó. Por otro lado, también es importante la publicidad de los médicos que son objetores de conciencia, que fue algo que la Secretaría de Salud en su momento incentivó, porque también le da derecho al usuario de la salud pública a saber a qué profesional no podía recurrir o a qué profesional no comprometer en esa práctica. Todas estas cosas se han discutido siempre por fuera de la universidad y nunca se pudieron discutir adentro en el aspecto fundamental que es la formación de los profesionales médicos. Entonces, bueno, bienvenida a esta iniciativa porque amplía los marcos de discusión a una cuestión de procesos biológicos, incorpora cuestiones éticas, normativas, tiene que ver con eso. Bien, gracias, concejala. Vamos entonces, concejala Leprati. Gracias, señora Presidenta. Para expresar el acompañamiento a este proyecto presentado por la concejala TEP, que claramente encontramos acuerdo y sentimos, bueno, creo que el mismo beneplácito por el avance, ¿no?, qué significará esta cátedra en la ciudad y con el antecedente que trae, ¿no?, y que dejará como antecedente para todo el país, claramente, y más allá también de la Argentina. Me parece que, bueno, en muchos casos, muchos de los que estamos aquí, de las y los que estamos aquí, hemos mantenido una coherencia respecto de este tema como otros, ¿no? Y no podía ser de otra manera, ¿no?, plantear la cuestión del aborto con todo lo que ello implica, claramente como un problema de salud y que exista un ámbito donde se pueda discutir, conocer, crear conocimiento, y aportar para avanzar, como se referían antes algunas de las concejalas, ¿no?, en algo que tiene que ver ni más ni menos con la vida de muchas mujeres. Estamos hablando, habría que ver los números que muchas veces no expresan, no alcanza con números, ¿no?, pero la cantidad de mujeres que pierden hasta la vida, ¿no?, por prácticas que, digamos, no son realizadas de la manera correcta, por no haber podido acceder a lugares seguros, por no tener el conocimiento, porque claramente sigue habiendo también mujeres que con algunos recursos pueden solucionar este, como cualquier otro problema, fácilmente con resolverlo, digo, desde lo económico, pero cuando vemos lo que sucede en los sectores populares nos encontramos que allí es donde se producen la mayoría de las muertes. Así que simplemente adherir al proyecto, acompañarlo claramente que desde el Frente Social y Popular vamos a votar a favor y realmente nos genera mucha alegría, ¿no?, que se avance con esta cátedra en la ciudad. Muchas gracias. Gracias, consejala. Concejal Sirardi. Sí, señora Presidenta, también en el mismo sentido para acompañar la declaración y fundamentalmente acompañar la iniciativa de nuestra Facultad de Ciencias Médicas que la pone a la vanguardia en el abordaje de una temática muy sensible, muy profunda, muy compleja, en la que solamente son ciegos los que no quieren ver. Porque la verdad que, como lo decía muy bien la concejala SMUC, miles y miles de mujeres, fundamentalmente de los sectores más humildes de nuestra sociedad, están de alguna manera enfrentando y sobrellevando estas problemáticas y padeciendo muchas veces situaciones muy graves e incluso la muerte. Entonces, un abordaje integral, progresista, con una mirada científica, con la seriedad que nuestra Universidad de Rosario siempre lleva adelante este tipo de iniciativas, creo que nos ponen a la vanguardia en el país, y abren un debate como lo ha hecho la ciudad de Rosario en otras cuestiones y en donde ha sido vanguardia, como el abordaje de la problemática del SIDA, de las adicciones y de diversas enfermedades y situaciones de salud en donde realmente se ha marcado un camino. Simplemente eso, adherir y acompañar la iniciativa. Gracias, concejal. Bien, si nadie más va a hacer uso de la palabra, vamos a someter en primer lugar a votación el pedido de abstención del concejal Cosia. Se vota por la afirmativa aprobada por mayoría reglamentaria. Vamos entonces a poner a votación la declaración. Se vota. Levanten la mano los que estén de acuerdo. Sí, sí, tiene los votos aprobados. Entonces, por unanimidad. Continuamos. El 3. Número 3. Consejal Aleprati. Consejal Boazzo. Un simple pensamiento que estamos conversando con Horacio. Cuando hay abstenciones, es por unanimidad. Dije aprobado por unanimidad. Ah, entonces no la escuché. Gracias, Presidenta. La abstención se aprobó por mayoría reglamentaria. Bien, continuamos. Punto número 3. Es una declaración. Consejal Aleprati. Solo quería pedir si se puede leer por Secretaría el texto de la declaración. Muchas gracias. Declaración. El Consejo Municipal declara su preocupación y profundo pesar por el asesinato de Marta Sosa, testigo y creyente de la causa por el secuestro y asesinato de su marido Aldo Fajetti en febrero de 1976 en la provincia de Mendoza. La muerte de Elsa se incorpora a la triste lista ya en democracia sobre crímenes a testigos y creyentes de delitos de lesa humanidad. Bien, vamos entonces a poner en consideración la declaración. Se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. Continuamos. Número 4. Leprati, declaración. Consejala Leprati tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. También para solicitar que se lea la declaración y también para expresar brevemente la tristeza que genera, bueno, conocer que en el día de ayer, por la noche, falleció el querido profesor Luis Díaz Molano. La verdad que una persona que se va a extrañar, que va a dejar una marca para siempre en la ciudad y más allá de ella. Porque, bueno, en tantos ámbitos, creo que la universidad, con los pasos que él dio por allí, gigantes, creo que siempre cercano a las luchas de los y las trabajadoras, protagonista de los rosariazos, que nos ha dejado un legado inmenso, escrito, y que ha sido coherente en su vida, a lo largo de su vida, con lo que expresaba, con lo que hacía, y nos deja ese legado también. Así que pedir que se lea la declaración. Y esto no lo consulté antes, no conozco si el procedimiento se puede hacer, pero yo quería solicitar y creo que al profesor no le hubiera gustado que pidamos un minuto de silencio. Estaba en contra de los silencios, sino, en todo caso, de qué hay que decir y hay que decirlo todo, si es posible, luego o en el momento que sea conveniente, bueno, un aplauso como despedida, aunque nos vamos a seguir encontrando seguramente. Simplemente eso, muchas gracias. Gracias, concejal. A concejal Comi. Gracias, Presidenta. Para sumarme a las palabras de Celeste, para despedir a Luis, un amigo, para acompañar a su familia en este momento tan triste, realmente un hombre consecuente con sus ideas, con una trayectoria enorme. Fue presidente de la FUBA, por ejemplo, dirigente estudiantil en los años 70, profesor por concurso en la Facultad de Derecho, de Historia del Derecho, en los años de la normalización, decano de ciencia política. Tantos años, ¿no? Y tan respetado, tan querido, especialmente por sus alumnos. Y como decía antes, un consecuente, como también decía la concejal Aleprati, entre lo que decía y cómo vivía y cómo pensaba. Entonces, la verdad, es una gran pérdida. Y acompañamos a su familia en este momento de dolor. Me sumo a la idea de Celeste de despedirlo con un gran aplauso. Concejal Esteves. Sí, señora Presidenta. Simplemente para sumarme a las palabras de la concejal Aleprati, del concejal Carlos Comi, tuve la suerte, como se dijo, fue profesor en la Facultad de Derecho, donde estudié. Tuve la suerte de presenciar algunas de sus clases, pero al margen de eso, se me vino a la cabeza recién un recuerdo, y el otro día también, cuando vi una publicación del decano de ciencias políticas que informaba esta lamentable noticia, se me venía a la cabeza un recuerdo de cuando en el año 2001, yo me faltaba todavía un año para entrar a la facultad, pero ya andaba por esos pasillos, y había muchas asambleas de estudiantes, y también de docentes, y asambleas interclaustro, y era muy común verlo al profesor Díaz Molano, participando de esos espacios, y siempre teniendo reflexiones muy profundas, que iban mucho más allá de esa coyuntura lamentable que vivimos por aquellos años. Así que, era simplemente para recordarlo, y bueno, lógicamente que también un abrazo a la familia y a los amigos. Concejal Boaz. Gracias, Presidenta. También una profunda tristeza me embargó cuando Carlos, en labor parlamentaria, comunicó el fallecimiento de Luis. Yo también tuve el honor y el gusto de conocerlo, en el año 1984, con la normalización de la universidad y la facultad de Derecho, fuimos compañeros 8 años en el Consejo Directivo de la Facultad. Realmente uno podía compartir o no sus posiciones ideológicas, pero todos, unánimemente, coincidían en su honorabilidad, en su hombría de bien, en lo excelente persona que era realmente Luis. Reconocido por todos, alumnos, compañeros de la facultad, en el Consejo Directivo, de finas alocuciones. Realmente se va una grandísima persona. La verdad que lo quería mucho Luis. Muy merecido este recuerdo, y me sumo a todas las palabras de los que previamente intervinieron. Gracias, Presidenta. Gracias, Concejal. Vamos entonces a realizar un minuto de aplauso a pedido de la Concejal Aleprati y de la Concejal Cómica. Gracias. 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 Continuamos entonces. Por Secretaría se va a leer la declaración, tal como lo solicitó la Concejala. El Consejo Municipal declara su profundo pesar por el deceso del entranave profesor Luis Díaz Molano, que fuera docente en diferentes casas de estudio de la ciudad de Rosario, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales entre 1994 y 1999. Luis fue un incansable militante, luchador por los derechos humanos y los intereses de la clase trabajadora. Bien, ponemos entonces a votación la declaración, se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. Continuamos con el número 5, se vota por la afirmativa unanimidad. 6, es un decreto, no es una ordenanza. Ponemos en consideración el decreto, se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. 7, decreto, se vota por la afirmativa unanimidad. 8, decreto, se vota por la afirmativa unanimidad. Concejal Juliano. Siguiente, el tema justamente del expediente 8, o número 8 en el orden de la nómina de tablas, tiene que ver con una visita que recibimos junto a la concejala Jiménez Belegni, este día, fue ayer. De vecinos del barrio Tío Rolo, que vuelven al consejo, preocupados por la situación en que se encuentra este barrio, y que lejos de mejorar las estadísticas, como dicen algunos, realmente las ha empeorado. El martes pasado, un joven de 22 años fue víctima de un homicidio. Y el fiscal, que es el jefe de homicidio de la ciudad, declaraba frente a todos los medios, fiscal Espelta, justamente hay una gran violencia en las calles. Y plantea que hay disparos por parte de chicos de menores de edad de manera muy frecuente. Lo que estamos pidiendo, señora Presidenta, es justamente algunas medidas de seguridad y de prevención especial, en un barrio que a la semana nomás, tuvo un operativo en donde se desarmaron algunos búnkers de venta de drogas que justamente estaban disputando territorio a los tiros por la calle. Esto lo dicen los medios de la ciudad. Por eso estamos hablando de la instalación de un destacamento policial, en Oviedo Lagos y 5 de agosto, una presencia especial, y la factibilidad de recuperar la presencia de la policía comunitaria, que durante el tiempo que estuvo en Tío Rolo, logró algunos objetivos, pero que ahora que esto se ha abandonado, realmente los vecinos nos plantean que ha habido un recrudecimiento de los hechos de violencia y las pruebas están a la vista. Por eso un especial requerimiento para no solamente las cuestiones vinculadas a la seguridad y del Ministerio de Seguridad, sino también para las cuestiones del transporte urbano de pasajeros. Hay dos terminales de dos líneas, 131 y 132, que justamente llegan hasta Tío Rolo y ahí terminan su recorrido, donde los vecinos tienen que esperar y en donde la semana pasada y la anterior sufrieron arrebatos, muchos hechos de violencia. Así que, si bien son hechos distintos, son hechos que hacen a la inseguridad y pedimos una especial intervención en el seno de Tío Rolo y también de Puente Gallego. Gracias, Presidenta. Ahora te digo, decreto, 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 decreto. No tenemos números para sobre tablas. Son dos personas. Este es el 8, son todos decretos los que quedan. Quedan 4 nada más por un momento, son todos decretos. Son 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. Ahí está, ahora sí. 21, sí, quedate. Bien, entonces ahora sí sometemos a votación, faltan 4 decretos. Sometemos a votación el decreto, se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. 9. 9 decreto, se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. 10 decreto, se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. 11 decreto, se vota por la afirmativa aprobada por unanimidad. 12 no tiene ingreso, se vota el ingreso por la afirmativa unanimidad, se vota el contenido del expediente por la afirmativa unanimidad. No hay más asuntos sobre tablas, hay pedidos de manifestación hechos por el concejal Alejandro Rosselló, que no lo encuentro, y la concejala Karen Tep. Usted, concejal Monteverde, va a hacer la manifestación. Adelante, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, es más o menos lo que quería plantear para ver si podíamos sancionar el sobretabla. Me parece importante de todas formas manifestarlo. Ahí se decía de que me pongo nervioso, y más en realidad no es que me pongo nervioso. Y hay una mezcla de bronca y resignación cuando uno ve lo difícil que se hace a veces que las instituciones del Estado, y digo las instituciones del Estado, no digo ningún concejal en particular, estén tan lejos de la realidad cotidiana de miles de rosarinos y de argentinos. Digo, yo venía hoy con la ilusión de poder dar una señal política clara y contundente y que el momento, por eso la insistencia parlamentaria, de dar esa señal no es menor. Digo, nosotros queríamos que hoy el Consejo se manifieste de algo que es muy simple, no es tan complejo, digamos, salió ayer a las 3 de la mañana publicado en el boletín oficial, hoy a la mañana era público, son 3 páginas el decreto. Incluso muchos hicimos un análisis político, porque eso no es un decreto que nace de un repollo, sino que es producto de una lucha muy profunda. Y que sobre todo, para lo que servía para nosotros, que hoy se expide al Consejo Municipal en una adhesión y en un decreto, en una declaración que exprese que el Consejo Municipal de Rosario respalda y adhiere a este proceso de integración urbana y a este decreto que genera el instrumento jurídico de los certificados de vivienda familiar, era porque eso sin duda iba a generar un hecho político que en el mismo día que sale ya una ciudad se expida y va a generar que otros parlamentos y otros municipios también lo hagan, para intentar debatir no cualquier tema, no un tema más entre miles. El principal problema que tiene nuestra ciudad y que tiene toda la ciudad y que tiene nuestra patria, que son los excluidos y los marginados de siempre. Y que nunca, nunca se debate sobre esta situación. Hay cientos de miles de proyectos presentados, pero nunca se da, porque no se logran los consensos, que es la forma diplomática de decir a nadie le importa, de que estos proyectos salgan adelante. Y estamos hablando de un drama cotidiano que vive el 20% de los rosarinos. Me parece que es algo lo suficientemente grave, una vergüenza de la democracia que haya con ciudadanos, con patriotas que en el siglo XXI vivan en las peores condiciones. Pero eso a las instituciones del Estado muchas veces parece que no le importa nada. Y para ver la magnitud de lo que estábamos hablando, justamente contar, para que todos podamos saberlo o para dimensionarlo quizá, los datos del relevamiento que se hizo durante el año pasado y que es ese relevamiento el que da origen a este decreto nacional. Y ese relevamiento, que después voy a explicar cómo se realizó, que no es menor cómo se realiza, y que dio origen a este instrumento jurídico inédito, nos dice que dos de cada diez rosarinos viven en las peores condiciones posibles. Digo que 35.000 familias, de las cuales nosotros debemos representar y no representamos, y mal representamos, porque deberíamos parar el 80% de los temas que tenemos y abocarnos a ese tema. Digo, 160.000 personas de la ciudad de Rosario viven en las peores condiciones. Que no es responsabilidad del municipio de la ciudad de Rosario exclusivamente. Digo, es un problema global. Digo, ese relevamiento también nos dice cosas que ya sabemos. Digo, que el 90% de esos asentamientos, de los 110 asentamientos que hay en la ciudad de Rosario, no tienen conexión segura de luz, y casi el 100%, el 98% no tiene ninguno de los otros servicios. Pero también ese relevamiento da una buena noticia, que es que a diferencia de otras ciudades, muchos de los asentamientos, estos datos que estoy dando son producto de este relevamiento que sintetizó la gente de techo, que parte del análisis dice que, una buena noticia es que la gran mayoría de los asentamientos son justamente asentamientos y no villas de emergencia, en una categoría que hacen que es que todavía estamos a tiempo de generar una integración urbana con esos barrios de manera mucho más fácil. Y ese es el punto del decreto. Digo, en esta experiencia inédita, para la que no las conozcan, digo, muchas veces los que damos la lucha por la tierra y por la ciudad siempre sabemos que la disputa mayor es por quién dibuja el mapa. O sea, que quién dibuja el mapa va a definir qué tipo de ciudad vamos a tener. Y muchas veces el mapa lo dibujan otros. A veces los gobiernos lo dibujan mal, muchas veces las corporaciones lo dibujan peor. Este mapa, logramos construirlo, los movimientos sociales desde el territorio y con el territorio. Digo, y no es una figura metafórica. Se hizo un trabajo a lo largo y a lo ancho del país donde cada lote, de cada asentamiento, de cada barrio popular del país empezó a vectorizar para que los mapas digan la verdad, para que los barrios aparezcan en los mapas. No se puede hacer política para alguien que no está en el mapa. Y fuimos caminando casa por casa. Nosotros hicimos nuestro pequeño aporte en la ciudad de Rosario para delimitar exactamente cuáles eran esos lotes que el mercado lo ve como un pedazo de dinero, el Estado lo ve como una parcela burocrática, y adentro de esa parcela hay un montón de historia de vida. Bueno, este relevamiento se fue vectorizando ¿para qué? Para poder lograr unir a cada pedacito de tierra de cada rincón de la patria con un nombre, con una persona. Para ver si por otra vía esos compañeros pueden acceder a algo que para muchos y sobre todo en la política es una cosa menor que es tener un título de propiedad. Bueno, esto no es un título de propiedad, pero vincula un pedazo de tierra con un nombre y te da derechos. Y el decreto lo dice taxativamente. Y a partir de este certificado que va a ser entregado de mínima un millón y medio de argentinos, pero se va a seguir ampliando, posibilita inmediatamente que cada compañero pueda no solamente tener un domicilio fiscal ilegal, un lugar para que le llegue una correspondencia, y terminar con que tengo que ir a buscar al kiosco una carta de un pariente o un trámite importante porque no existo para nadie. Entonces están todas las cartas en el kiosco del barrio y la gente lo va a buscar. Va a poder tramitar todos los servicios, como decíamos. Y para nosotros, digo, eso puede ser la visión desde el Estado. ¿Qué significa esto? Y este primer paso de este certificado de vivienda familiar. Pero para los que venimos luchando hace 10 años y poniéndole el cuerpo, el alma a esta lucha, sabemos lo que significa para los compañeros el doble drama cotidiano de además de ver cómo sobrevivir en el día a día, nunca tener la tranquilidad de que mañana no va a venir un tipo y te va a decir este lugar que vos cuidaste, este lugar donde vos te esforzaste, este lugar donde criaste a tu hijo, ya no es más tuyo, ahora es mío, vos te tenés que ir y te echan a patadas. Esa es la significación política que tiene este certificado. Algunos pueden decir que no tiene toda la validez jurídica que decimos. Y ahí dos reflexiones en términos a nuestra experiencia para ver la importancia de esto. Digo, si este certificado se hubiera emitido hace 10 o 15 años, todos los casos más resonantes de desalojo de cuando vienen los vecinos de los barrios a contarnos lo que están padeciendo, incluso muchos concejales se emocionan y acá medio que no tenemos herramienta para ver cómo atenderlos, todos esos casos de desalojo masivo, digo, un caso emblemático del de Cuyen y Sorrento que después de 10 años de pelea se logró la expropiación, el caso de la bombacha que fue arrasado por los country de aldea, los desalojos ilegales, mafiosos y extorsivos que estuvimos soportando en Nuevo Alverde durante todo este tiempo, todo eso no hubiera existido porque los vecinos hubieran contado con una herramienta jurídica que los protegía. Y supongamos, eso ya para mí es un hecho histórico y para ver la implicancia que tiene esto de acá al futuro. Y esto es solamente el primer paso de lo que nosotros, de lo que los movimientos queremos hacer y la vamos a salir a pelear porque así se consiguen las conquistas sociales e históricas, no desde un despacho ni de ninguno de otro lado, se consiguen luchando poniendo el cuerpo y en la calle. Y son pasos. Bueno, el segundo paso de esto es un proyecto mucho más ambicioso que seguramente se van a enterar que tiene que ver justamente con terminar con la categoría de ciudadano de primer y ciudadano de segunda y hacer un proceso de urbanización real, decidido y concreto de todos los asentamientos y barrios populares del país. Algo bastante parecido a una propuesta que hicimos hace poquito en relación a otro debate. Digo, pero supongamos que no se puede avanzar en eso porque no nos da la correlación de fuerza, porque el gobierno nacional hasta acá llegó y demás. En el futuro, si esto es lo único que se hace, en el futuro los vecinos van a poder recurrir a la justicia para que por fin todos sus derechos que están expresados en las leyes y en los códigos sean reales. Digo, uno de los problemas principales para los compañeros a la hora de poder regularizar su situación dominial, enfrentar desalojo, enfrentar estafa de los poderosos, es que nunca le pueden poner fecha cierta a su posesión. Solamente tienen documentos personales y es un trámite engorroso de lo judicial. Bueno, esto, de un día para el otro y de forma masiva, el Estado Nacional reconoce que tal persona vive en tal lugar. Digo, entonces, en el peor de los casos que esta política no avance, nos va a dar a todo aquello que luchamos, al que está en la oficina no le va a generar nada, a los que luchamos nos va a dar una herramienta poderosísima y que sabemos usarla y por eso la peleamos. Esto además dice algo que nosotros venimos planteando hace muchos años, que la gente tiene derecho, por más que no haya tenido la suerte de tener la plata y de resolver en el mercado formal su derecho a la existencia y tener una escritura, no son todos usurpadores y delincuentes, son poseedores. Y a los poseedores, nuestro mismo Código Civil, inclusive el de Vélez Arfiel, planteaba que esas personas tienen derecho, que la función social de la tierra está entre nuestro andamiaje jurídico y que el derecho de propiedad no es absoluto. Y que justamente existen figuras como el usucapión que es un recurso jurídico para penar ese mal ejercicio del derecho de propiedad y garantizar el derecho al suelo de todos de los habitantes. Bueno, para ese trámite que es imposible, este papelito es fundamental. Entonces, y para ir cerrando, esa era la buena noticia que hoy compartíamos y que para nosotros se tenía que completar con una declaración y un decreto instando a que la Intendencia suscriba todos los acuerdos que sean necesarios para implementar este plan, para que justamente el plan no se quede solamente en esto sino que avance. Y para dar ese debate político y que se den todas las ciudades del país, porque también acá hay una disputa de sentido en todo esto. Y esa buena noticia no era solamente una buena noticia para aquellos que viven en los asentamientos, para aquellos que viven en los barrios que por fin desde el Estado se le tira una soga y se le plantea la posibilidad de empezar a pensar un futuro diferente. Que no es un regalo de ningún gobierno, es una decisión, eso es verdad y hay que valorarlo. Pero es una conquista de los que luchan, de los que trabajan y de los que se movilizan. Es también no solo una buena noticia para ellos sino para todos los rosarinos. Porque es imposible pensar una ciudad más justa, más equilibrada, más segura, más vivible si seguimos conviviendo y hacemos como que no pasa nada con estos índices brutales de desigualdad. No hay sociedad posible que se desarrolle con estos grados de injusticia y de desigualdad. Entonces esto es una noticia buena para los beneficiarios, para los compañeros de los barrios pero es una noticia buena para toda la ciudad y así nosotros queremos que el Consejo se lo diga. Queríamos hacerlo hoy pero bueno, será en algunas sesiones. y para finalizar digo ahora esto es una parte pero ahora creo que viene el desafío más grande. Uno es el de los movimientos de seguir esta conquista y otro ahora es el turno de las ciudades y ahora es el turno de nosotros. Ese decreto deja abierto un montón de posibilidades para empezar a pensar a diseñar planes específicos para generar nuevos instrumentos legislativos así que yo insto a esta institución a que nos pongamos a trabajar aprovechando este marco de oportunidad en nuevos instrumentos que hay muchos presentados pero hay que pensar nuevos para ver cómo explotamos al máximo esta ventana de oportunidad que se presenta. Digo, porque para poder llevar a la realidad todo esto necesitamos de todos. Digo, y que contamos con un instrumento que hasta ayer no teníamos y que inclusive para ver que esto no era una cuestión de partido solamente en el año 2015 la presidenta Cristina Fernández mandó al consejo antes de dejar al consejo al congreso antes de dejar el gobierno una serie de proyectos y uno era la ley nacional de regulación dominial para la vivienda familiar que iba bastante en sintonía con esto que lamentablemente se sancionó tuvo media sanción pero no pero no logró salir en senadores donde ese proyecto de ley que la verdad que nosotros nos entusiasmamos mucho cuando cuando salió tenía dos características una mejor y una peor si se quiere este proyecto la mejor era que iba directamente a los títulos de propiedad o sea era todo un andamiaje jurídico para generar los derechos y los instrumentos para que los compañeros puedan hacerse de su título de propiedad pero a su vez era bastante más complejo en el sentido del inmediatez digo esto no no va al título de propiedad pero si genera una bisagra y de una forma masiva universal en todo el territorio marca la cancha hacia adelante por eso por eso para nosotros esto era era fundamental por eso simplemente recalcar esto lo vamos a debatir en las comisiones digo si empezamos diciendo esto que la lucha fundamental para nuestros territorios para nuestras ciudades era quien dibuja los mapas lo bueno es que esta vez tuvimos la fuerza para dibujarlo nosotros y depende de los que están afuera de los movimientos pero también de los representantes que podamos representar cada vez mejor y a todos los rosarinos no solamente a los que tienen voz en los medios de comunicación o a los que tienen poder sino realmente a todos y a los que más tienen y creo que para eso hace falta dar vuelta no se logra con un decreto hace falta dar vuelta muchos mecanismos institucionales muchas formas de hacer política y en esa batalla estamos no somos los únicos no somos los primeros pero nos parece que en estos momentos hay que poner el debate sobre la mesa y tenemos que ser todos gracias Presidenta Gracias Concejal Concejal Rosselló Bueno la verdad que escucho con agrado las palabras del Concejal Monteverde y es increíble que estemos hablando del gobierno nacional porque es increíble que estemos hablando del gobierno de Cambiemos del gobierno de Mauricio Macri porque esto también deja ver deja transparentar que no es un gobierno que tiene políticas de exclusión todo lo contrario este es un gobierno que ha escuchado el reclamo de las organizaciones sociales pero también para explicar un poco cuál fue el sentido de nuestro proyecto y en parte lo decía el concejal Monteverde y me parece importante destacar lo que hizo el gobierno nacional porque es una decisión política más allá de un trabajo que no solo participó techo el gobierno nacional sacó un decreto en donde entrega certificados de vivienda ¿qué quiere decir eso? que a través de ese certificado se pueden fijar domicilio se puede acceder a servicios servicios esenciales como luz eléctrica agua corriente gas natural se puede acceder al CUID o al CUIL código único de identificación laboral en un relevamiento que participaron diferentes organizaciones no solo techo sino cáritas barrios de pie la corriente clasista y combativa en un relevamiento que tuvo a más de 7.000 personas durante más de un año y medio en donde se detecta que hay 1.300.000 personas de 4.100 villas de emergencia o asentamientos en la República de la Argentina entonces Presidenta vamos a ser breve es simplemente destacar el logro del gobierno nacional que queremos que un gobierno que ha tenido una actitud destacada en el campo social podríamos mencionar el tema de la asignación reparación histórica y diferentes políticas del gobierno nacional que viene corrigiendo la verdad por ejemplo en este tema es el primer gobierno que le interesan como decía el concejal Monteverde también donde están como están esa gente olvidada de muchísimos gobiernos anteriores y por eso a este gobierno le interesó tomar ese reclamo social y como dijo los propios responsables del gobierno nacional que hay que conocer la realidad para poder transformarla y eso es lo que hizo el gobierno nacional por eso vamos a mantener este proyecto lo vamos a discutir en comisión y vamos a hacer todos los esfuerzos para que sea aprobado gracias Presidenta muchas gracias no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión del día de la fecha gracias